¡Hola! ¡Buenos días! Yo me llamo Héctor Gustavo y hoy estamos en el canal de Las Estrellas. Hoy vamos a hacer una entrevista a tres ecologistas sobre el medio ambiente con la reportera Ayla Edmoira. ¡Vamos contigo, Moira! Ahora vamos a entrevistar a José Sebastián. ¿Usted qué opina de cuidar el medio ambiente? Yo opino que la gente ha contaminado mucho tirando basura, gastando agua y electricidad. Por lo tanto, podríamos hacer algunas campañas con gente para recoger la basura, no gastar el agua y ahorrar electricidad. Ahora seguimos a entrevistar a Mariana Benítez. ¿Usted qué opina de las consecuencias de no cuidar el medio ambiente? Yo opino que han aumentado las enfermedades y que podríamos hacer una recaudación para los niños que no pueden pagar hospitales. Y por último, vamos a entrevistar a Ángel Rafael Mata. ¿Usted qué opina sobre las cosas que contaminan el medio ambiente? Yo opino que no hay que tirar basura a los ríos porque tapa las coladeras. Tampoco hay que tirar químicos como dióxido y monóxido de carbono. Gracias. Este fue el reportaje del medio ambiente. De que necesitamos contigo, Héctor. Y con esto concluimos el programa de hoy. Los invitamos a plantar árboles y no tirar basura. Gracias. 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 Gracias.